Estamos aquí en Times Square, como verán, porque es una bendición que realmente Dios nos ha proveído por estar aquí. Es increíble que los sueños sí se hacen realidad, solamente... ¿No era bandoso? ¿No era bandoso? ¿Sí o no? Sí, sí que sí. Los sueños sí se hacen realidad, obviamente nunca venimos de soñar, a veces pasamos cosas de la vida que no entendemos, pero todo tiene un propósito, por eso estamos aquí hoy. Así que quiero agradecer a todas aquellas personas que realmente son mis amigas, que puedo contar con ellos, y que me han brindado su incomparable apoyo. Quiero agradecer a mi mamá, a mi familia, a mi familia, a mi familia, que los extraño mucho. No le hagas un porque se va del boom y me quedo. Dale, sigue. Realmente estoy agradecida con Dios por eso. Hay tres cosas importantes, con la de Dios, la familia y los niños. Y obviamente el amor, siempre vamos a dar el gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y el recorrido es que tú, más adelante lo que yo quiero a la madre, que es un saludo de Dios.